Oigan, si queremos las estrellas, debemos practicar como estrellas, ¿correcto? Hagámoslo. En posición. Como quieran. Suéltense. Esto va a estar bueno. Charmín, comienzas en seis y así sigues. Cinco, seis, siete, ocho, música. ¿Eso es así? ¡Vamos! Obtendremos las estrellas. ¡Las queremos! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Correcto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Saquen todos en el centro! ¡Allí, allá! ¡Eso! ¡Ya! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ustedes pueden! ¡Muévanse! ¡Muévanlo más! ¡Siete, y uno! ¡Eso es lo que queremos! ¡Cinco, muy bien! ¡Eso es! ¡Tres, y uno! 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 ¡Muévanse más! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Más energía! ¡Más! ¡Muévanse más! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Ele! ¡Ese, ele! ¡Ese, chele! ¡Ese, ele! ¡Ese, ele! ¡Eso! ¡Pero no podían hacerlo hace cinco minutos! ¡S36, 35! ¡Sí! ¡Gracias!